La 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 soledad se siente, cuanto se desea la bonita libertad, oye cuanto se desea mami la bonita libertad, por eso le doy consejo, no cometan tonterías, la vida hay que gozarla, vivamos tonos en paz, la vida hay que gozarla, vivamos tonos en paz Que malo es estar, estar entre rejas Y qué soledad, qué soledad se siente Cuánto se desea la bonita libertad Oye, cuánto se desea, mami, la bonita libertad Por eso le doy consejo, no cometan tonterías La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vivamos todos en paz! Suéntenme ya, déjenme ya, y déjenme gozar la libertad ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vivamos todos en paz! Como suce y llora un hombre, cuando pierde la bonita libertad ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vivamos todos en paz! Solo, 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 la madre en la cárcel, en la cárcel no hay amistad ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vivamos todos en paz! A los que se encuentran en prisión ¡Oh, bello uau, que era! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Ahí! ¡Ahí! Ahora le toca a pelea de perra ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! Vivamos todos en paz, ay sufre, ay llora, por tu mala pata Nicolás. Ja, 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 vivamos todos en paz, solo, solo y triste llora en la cárcel, por su mala, su mala voluntad. Ja, 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 vivamos todos en paz, suélteme ya, déjenme ya, y déjenme gozar la libertad. Ja, 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 vivamos todos en paz, como sufre, sufre y llora un hombre, cuando pierdes la bonita libertad. Ja, 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 vivamos todos en paz, vive tu vida, vive tu vida tranquilo, y no le temas a la sociedad. Ja, 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 vivamos todos en paz, por una mujer no se va a la cárcel, solo la vieja vale de verdad. Ja, 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 vivamos todos en paz. Ja, 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 ja ¡Gracias!